Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilaboras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Hola, muy buenas, bienvenido, muchas gracias doctor Melaza por estar aquí una semana más para iniciar el año. Hemos traído algunas preguntitas sobre la actualidad. ¿Por qué se está culpabilizando a la población no vacunada de poner en riesgo al resto de población ya vacunada? Porque son culpables, por eso se lo culpabilizan. ¿En qué sentido? ¿Cómo en qué sentido? ¿En qué sentido son culpables? Que los vacunados tienen envidia de los no vacunados, entonces eso genera un malestar general. Aquí la pregunta hace referencia al tenista Novak Djokovic que ha decidido no vacunarse. Es un genio el tipo, es un genio. Como tenista. ¿Pero en relación a la vacuna? Y bueno, pero si no se vacuna y no se contagia y no sé, no se puede obligar a la gente a vacunarse. Sí, pero que le dicen que no puede jugar. El problema es que si no te vacunas no puedes jugar. ¿Se tendrá que vacunar? ¿Se tendrá que vacunar? No jugará, le importa un carajo. No, está haciendo mucha publicidad porque es expulsado de Australia, hoy esta mañana la noticia es otra. Es un supercampeón el tipo, dice que el carajo le importa. Que dice que es arriesgado para un atleta como él vacunarse, que puede provocar cosas graves y que él prefiere no vacunarse. Exactamente. Y que ha pillado el COVID en diciembre. ¿Qué? Ha pillado el COVID en diciembre, por eso que pensaba que ya era como una vacuna, digamos, ¿no? Era tan fuerte como la vacuna. Sí. Bueno, he visto en Francia es un desmadre eso de los vacunados y no vacunados. Hay una médica que ahora trabaja de carnicera. Lo único que nos falta, con todas las desavenencias que tienen los humanos, que no se aguantan uno al otro. Yo encima ahora lo vacunas y los no vacunas. Yo no soy hincha pelota. Además, en la publicidad que hace. Además, a mí me parece que sobresaltan los no vacunados, pero no dicen mimo acerca de cierto trastorno que se produce en los vacunados. son desleales. Yo no estoy ni en contra de las labores de la vacuna. Creo que el que quiere vacunarse se vacuna, el que no quiere vacunarse no se vacuna. Ay, me agarré el sarampión. Le dijimos que si no se vacunaba, se agarraba el sarampión. Y ya está, nada más. Después de que te agarraste el sarampión, por ahí le aconsejaste a algún amigo o algún familiar que se vacune. Sí, claro, pero que aquí no es del orden de, si no te vacunas, pues no puedes ir en Francia y en otros países, no puedes ir a los restaurantes, a los lugares sociales. Ahora, ahora, yo la verdad quiero que me prohíban todo y ahorro un montón de dinero. Pero ni se les va a ocurrir prohibirme a mí con esta cara que tengo. Tan lindo, tan lindo. Tan bonito. Entonces, ahí la pregunta ya ha contestado. ¿Omenaza aconseja actualmente a la población vacunarse? Si tiene ganas. Si no tiene ganas, no. Mira, a veces se les escapa. Y te dicen 300 infectados. 60 por ciento no vacunados, 40 por ciento vacunados. Que tampoco es tanta la diferencia. Además, ahora se ha descubierto que los vacunados te pueden contagiar. Ni la vacuna. Claro, es una vacuna particular. Pone la excusa de que los vacunados se vuelven a contagiar y los efectos del virus son menores. Pero lo que no dicen es que hay personas no vacunadas que se infectan y que los efectos también son pequeños. Que depende de las características personales del sujeto. Que no está demostrado. Voy a hacer ruido. ¿Qué consejos ofrece para hacer frente a esta incertidumbre y temor ante el futuro y las enfermedades? No hay ningún otro remedio que psicoanalizarse. Bueno, y darse con un poquito de ozono. Pero si no te psicoanalizas el ozono tampoco sirve. Los medicamentos, ¿no viste? Que los tipos se pasaron la vida hasta hace 60 años que estudian porque hay medicamentos que hacen el efecto contrario. ¿No? Hasta con los antibióticos pasa. Te dan antibiótico y no mata la bacteria que tiene que matar. No, que no. Usted ya dijo que una sociedad basada en el miedo a la muerte produce una sociedad esclavista. Claro. Si yo tengo miedo de morir, la voy dejo. Si usted viene con un revólver a hacerme preguntas, yo le contesto todo como usted quiere. ¿Entiendes? Claro, esclavista. Pero ¿eso es algo del sujeto o de la sociedad? O la sociedad se aprovecha de esa cosa del sujeto, ¿no? El sujeto es variable. Entonces, ese es un problema de la sociedad. Que hincha la pelota y que somete a la persona. Siempre hay un resto de masoquismo. ¿Cómo va? Se aprovecha. Sí, pero digo el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es una cosa que impone la sociedad. También. Y sí, claro. No son parciales. ¿Entendés? Son parciales, no son imparciales. Porque te ponen tres choques de automóviles. Pero no te ponen las veces que los automovilistas se salvan. Que son más veces que las que chocan. A veces te pasan. Yo veo, mira, ese tendría que haber chocado. Pero ese no lo pasa. Mira, yo me acuerdo a este, mejor en la televisión, ¿no? Que llevaban a un enano, a un deforme, para mostrar que la... Un señor muy famoso. Ahora no. Como otra que tenía la polla grande. Y nunca llevaban a una persona normal. Se llevaban a una persona normal. Las personas normales no tienen toda la polla chiquita. Eso es falso. No, es lo mismo con la vejez. Todos los hombres de ochenta años están achacados, muertos, reventados. Bueno, pero no todos. Yo me siento viejo, pero me siento viejo comparado conmigo. Tengo ochenta y dos. Me comparo conmigo a los cincuenta y dos. Y me siento, estoy un poco viejo. ¿Entendés? Ahí vas. No me agraveses. Sí. Usted dice que nos preparan para sufrir. ¿Cómo sería una educación que nos enseñara a gozar, a vivir de otra manera? Mire. Tengo una que... Lo que vengo pensando hace bastante tiempo. Los padres quieren que su hijo sea notable. Entonces le enseñan a hablar antes de tiempo, le enseñan a escribir antes de tiempo. Pero resulta que es un niño que no jugó. El niño necesita jugar. De mentira. ¿No? Taca, 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 taca. Que dale de comer al caballo, papá, que hace un palo de escoba. El niño necesita jugar. Tener imaginación. ¿No es así? No tiene... Sabe inglés, francés y turco, pero... No tiene imaginación. Que no, que no. Al niño hay que dejarlo jugar y así se consigue que el niño tenga imaginación y que tenga ganas de estudiar. ¿Y gozar? ¿Cómo? Eso es gozar. Hacer lo que te me gana. Para el niño es eso. Bueno, y para el adulto también. ¿Sí? ¿Tiene el virus COVID, la pandemia, alguna relación con la caída del imperio norteamericano y un cambio histórico social? Al revés. El COVID tiene que ver con la caída del imperio. La producción de la caída del imperio. Cien mil... Cien mil todos los días, todos los días, todos los días. Pero eso porque ya estaba cayendo el imperio, ¿no? No puede hacer frente a eso, ni puede hacer frente a la información que circula. Estados Unidos nunca pudo hacer frente, ni a los incendios, ni a las inundaciones, ni a nada que afecte al pueblo. Así que eso... Pero el virus se lo ataca de verdad. Cien mil por día o doscientos mil por día. Tiene una verdad. Hay una islita que no tiene ningún contagiado. No sé cuál es. Pero una isla, claro. No, aquí llega. No sé. Bueno, yo he visto que estaba Corea del Norte, que no tiene contagio. Pero bueno, no se sabe del todo. Pero en principio no dejan pasar. Y Turquistán o algún país con ese cacaquistán o parequistán o algo así. Aquí estamos. Aquí estamos. Cualquier tontería que pasa en la realidad es excusa para echarle la culpa a esa tontería en lugar de repasar tu vida y darte cuenta que te tocaba. ¿Por qué es así? Es así, mirá. Me acuerdo Federico, cuando yo le hablaba del trabajo y le decía, mirá, ahora te voy haciendo cosas para el año que viene. Y me dice, ¿cómo vos estás pensando el año que viene? Yo sabía lo que viene, que vos te vas a morir, joven. Si no podés pensar el año que viene, se murió, joven. Además, la manera más rara murió por un tumor cerebral que los neurólogos dicen que sin una causa psíquica fuerte no hay ese tumor. Ahora no me acuerdo. Lió la estoma. Así que, así. Claro, lo que tú has dicho. Menos mal que el Grupo Sol le mandó una corona. Porque si no se le caía la carroza. Una sola corona había, la del hijo. El Grupo Sol le mandó y entonces emparejó la camioneta. Nada. Yo lo defendí. Y en el día del velatorio se pusieron a hablar mal de él. Jorge Alemán y Pepe Nimoy se pusieron a hablar mal de él. Estaba el hijo. Y yo le digo, no, ustedes se están olvidando de las virtudes de inventero. Yo lo bromeaba, Federico. Era muy lector el tipo, era muy erudito, era gran puta. Pero yo me daba cuenta, era muy inteligente cuando era joven, ¿no? Ahora no lo sé porque, en frente a su inteligencia, yo quedé la plata. Pero yo me daba cuenta que libros no había leído. Yo iba y compraba ese libro y dice, leíte a este autor. Pero escribía también Federico, ¿no? Federico, bueno, uno de los dramas psíquicos que tuvo es que la novia, cuando lo echó de la casa, porque lo echó, y tenía siete novelas y se las dio a un ropa vejero. Siete novelas escritas, mira. ¿Qué se joda? ¿A quién se le ocurre tener siete novelas inéditas? Yo tenía guiones inéditos y ahora los estoy publicando, ¿no? Se puede tener. Las aventuras de Don Artemidoro es sensacional. Además le llamo novela guión. Pongo, Las aventuras de Don Artemidoro, novela guión. Porque es una novela. Lo que pasa es que es una película del carajo. Lo tengo en imprenta. Enhorabuena. Muy bien. Enhorabuena. Y después voy a mandar Intrigas de la Piel. Que ese me parece el más comercial de todos. Estrictamente comercial. Al estilo nuestro, pero salió comercial. Triunfa al mal. En Intrigas de la Piel triunfa al mal. Triunfan los malos. Los que estafan, los que, los dos que estafan y qué sé yo, terminan siendo los presidentes del país. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Situación actual. ¿Cómo? Una situación actual. Ya, sí. Qué fuerte. Aquí viene otra pregunta. A ver. Tradicionalmente se ha recomendado no hablar de asuntos de sexo delante de los niños, apartarlos de estos contenidos. ¿Es una actitud adecuada para el crecimiento de los niños o es solo la represión sexual y, por tanto, del pensamiento? No, es la por miscuidad de los mayores, que hablan de sexo delante de los niños y delante de otra persona. No hay que hablar de sexo delante de nadie. Mirá, a mí me gustaría vivir 30, 40 años más para ver la represión de la homosexualidad. Van a llegar hasta fusilarlos. Porque están iniciando la pelota. Primero querían la libertad. Ahora ya vienen del armario y ahora quieren imponer la homosexualidad. ¿No? Hacen la fiesta del orgullo heterosexual y te matan. ¿No lo sé? ¿Está permitida? ¿Y qué se me jodió? Bueno, eso así es como pienso yo. Ojalá le den a lo puesta la libertad que le dan a los homosexuales. Yo me conformaría. No pediría más. ¿Entendés? Lo mismo que lo negro. Yo me riego lo negro, ¿no? Digo, va, va, está por, está por salir a la pantalla una película donde no haya blancos. No. No, no, ¿entendés? Tanto reivindicar, tanto reivindicar. ¿Sabes qué? Hendejo de... Se pasan, ¿viste? Se pasan para el otro lado. Eran esclavos y se pasan y después sonamos. Serio humano no hay. Y en cuanto a la represión sexual en las casas delante de los niños, claro que... ¿De qué? Que la represión sexual, ¿no? De no hablar de sexo, pero muchas veces no hablan de sexo, pero se pelean delante de los hijos, le dicen cualquier cosa al marido. Claro, insultan, se pelean delante de los chicos. Y le dicen, y le dicen cualquier cosa. Matan a la mujer delante de los hijos. Sí. Pero no hablan de ser reo, dicen. Sí. Imagínense yo contándole la vida sexual a mis hijos. Les corto el desarrollo. Ellos tienen su sexualidad. Si yo les cuento la mía, la empiezan a comparar. Que no. Ni hablar. Que ellos se imaginen, que averigüen, que investiguen, eso es otra cosa. Pero yo no les voy a decir. ¿Entendés? Bueno, pero yo soy muy particular. La verdad, yo... A mí no me tenés que tener muy en cuenta porque soy muy, muy particular. Yo creo que... Antes te estaba diciendo. La sobreestimulación de los niños les hace mal. Porque los niños están para jugar. Y en lugar de jugar, les enseñan inglés, francés, alemán, matemática. Para lucirse los padres. Bueno, algunos viven a costa de los hijos. Bueno, además, sí. Hay uno que hace vídeos, ¿no? Con sus dos niños. Hay músicos que son encantadores. Pero claro, la niña tiene seis años. Canta muy bien. Y ahora hacen espectáculos. Se suben en los escenarios. Han empezado en YouTube. Eso es como la prostitución infantil. Aunque le pongan otro nombre. Porque lucran con el trabajo del niño. Porque no me vas a decir que ese dinero se lo guardan al niño para ser malo de 18 años. Ni hablar. No se lo gastan ellos. ¿Hasta dónde va a aceptar la población el control sobre sus pensamientos, sus actos? Nos están hablando ya de chip y sensores colocados en la cabeza. ¿Cómo va a explotar todo eso? No, no va a explotar de ninguna manera porque tú ya tienes un chip insertado y yo tengo un chip insertado. Y somos súper vigilados. Ya tengo un escrito yo de eso. Somos súper vigilados. Pero ¿hasta dónde lo vamos a tolerar todo eso? Cada vez más porque es vigilados, controlados y nos obligan. ¿Hasta dónde lo vamos a tolerar todo eso? ¿Hasta dónde lo vamos a tolerar todo eso? No sé. Usted habla de una revolución. No, no lo sé. No sé cómo... Porque digo que a veces es peor. La gente se empieza a denunciar los unos a los otros. Ser diferente. No denunciar a nadie. Yo en lugar de hacer cola para pagar los impuestos, yo prefiero que me cobren la multa. O pagar de otra manera. O pagar con un interés. O pagar, ¿no? O hacer que me tramite un abogado, lo tramite y le pago al abogado. Yo prefiero eso. La gente hace cola para pagar los impuestos. Escuchemos una cosa. ¿Viste que ahora aumentó el virus? Bueno, pero todas las navidades, la contradictoria, ¿no? No salga a la calle. Vaya a comprar. No salga a la calle. Vaya a comprar. No va a salir. Vaya a comprar. Vaya a comprar. No, psicoanalizar sí es muy bueno. Muy bueno porque te permite cierta individuación, no individualidad. Cierta individuación, ¿cierto? ¿No? Saber que tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Eso es constitucional. Pero el psicoanálisis te hace respetar eso. Comida del futuro. Una hamburguesa sangrante sin carne y mariscos vegetales. Entonces, ¿es un problema de distribución o es un problema de falta de comida para la población cultural? No, no, hay muñecas para agarchar. No, no, se lleva. Que todo es de plástico. Claro. Entonces es como estamos haciendo. Lo que tienen son paralíticos. Entonces, que vos no te muevas. Te traen la comida envasada. Tienen la muñeca de plástico. Vos no te tienen que mover. Pero claro, yo no aconsejo eso, ¿no? Hay que moverse.